Hay una polémica muy grande, doctor Londoño, y es otra que se suma a las tantas de esta semana, y es el anuncio del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, al confirmar que las llamadas primera línea, que ya todos sabemos que son milicias urbanas, harán parte de la reforma del ESMAD. El congresista señaló que para reestructurar el ESMAD es necesario establecer un diálogo pluralista, razón por la cual varios integrantes de esas agrupaciones que hacen presencia en diversas regiones del país tendrán un espacio. Creo que valdría la pena recordar a los colombianos quiénes son los integrantes de esas agrupaciones. Recordemos, doctor Londoño, que las investigaciones de la Dijín en la toma guerrillera del 2021, que fueron las famosas protestas, arrojaron que estos integrantes son financiados, entrenados y controlados por las milicias urbanas de los narcoterroristas del ELN, y donde se logró demostrar que las FARC también los apoyaron. Recordemos también que ellos son como una especie de colectivos armados al servicio del régimen, tal cual operan como en Venezuela los colectivos chavistas. Racero dijo que se reunió el martes con el director de la policía y confirmó que el próximo viernes el general Henry Sanabia, director de la policía, se reunirá con los voceros de las primeras líneas y que esto es un hecho precedente para el país. indicó también que además de los voceros de las primeras líneas, otros sectores participarán en la reestructuración del ESMAD y que esta fue una de las conclusiones de la reunión con el director de la policía. Por ahora, doctor Londoño, no se ha radicado una iniciativa para reformar o acabar el ESMAD, pero desde el pacto histórico han insistido en que esa fue una promesa de campaña y que se debe cumplir. Por esa razón, se espera que en los próximos días llegue al Congreso una iniciativa en ese sentido. Recientemente el general Sanabria, doctor Londoño, aseguró que el ESMAD se convertirá en una unidad de diálogo y acompañamiento. ¿Qué significaría esto para el país? Que se usaría cuando existan alteraciones de orden público. Además, ha hablado de un cambio de indumentaria y en la manera de contentar a los manifestantes. En ese sentido, habría un cambio en el caso, en el casco de los agentes y las tanquetas se pitarían de a blanco. Hubo un punto importante, doctor Londoño, sobre lo del cambio de las tanquetas y es que muchas de ellas serán convertidas en ambulancias. Desafortunadamente, doctor Londoño, y para el país. Esto llevará poco a poco al desarme de la fuerza pública que operará con bolillo y donde quedaremos con un ESMAD adoctrinado y controlado por los narcoterroristas del ELN, los cuales estarán al servicio de un régimen que ya se está conformando para la protección de una futura dictadura que viene para Colombia. Quedando así, doctor Londoño, la ciudadanía completamente desprotegida y en manos de las ministras urbanas que operan en las ciudades. Para nadie es un secreto, doctor Londoño, que las primeras líneas, las famosas primeras líneas, son el brazo armado en las ciudades de los narcoterroristas del ELN y de las FARC. Bueno, lo que nos dice Sofi Casas es de una gravedad enorme, gigantesca. El ESMAD va a estar integrado en parte por la primera línea, es decir, son los terroristas en el poder, son los que atacan o han atacado a la fuerza pública legítima, los que han destruido los medios de transporte, los que han bloqueado las carreteras. Ahora serán parte de la policía. Esto sí es la revolución completa. La revolución donde los bandidos, los que atacan a la nación, se convierten en sus guardianes. Dios nos libre.